Está el viejo de Cherquén, lo que no se entiende que dice es Cherquénco. Cherquénco que don Gerardo Silva es de Cherquénco. Claro, por eso te decía. Sale que no se entiende, pero es Cherquénco lo que dice. Bueno, ahí está la grabación que son brutales. Tenés que poner capacitado, son brutales. Tenés que poner capacitado, eso es pasándose a la gente realmente por el arco. Porque a la gente le importa estar capacitada. Aquí por lo menos hay... Esto ya es realmente, no rasca ordinario, es realmente una burla a las personas. Pero además de eso, tiene un nivel de podredumbre del servicio público, de entender lo que uno está haciendo cuando está recibiendo platas del Estado. Y agregar un detalle, ojo con la grabación, aparte de lo que decía muy bien Carlos Gajardo, de la gravedad de una grabación hecha ilícitamente. Ojo con la grabación, porque hay pedazos de la grabación en que pareciera que ella tiene un tono distinto que en otra, que tiene un tono más lloroso. Está llorando. Entonces lo que cuenta... Es que Matías Godoy dice que ella fue cuando después de la pelea. Puede ser cierto. Ahora, lo increíble de esto es que hay que agregar un antecedente anterior. Yo no sé si ustedes recuerdan una entrevista que hubo al gobernador regional, Rodrigo Díaz, cuando le preguntan, oiga, ¿sabe que su jefe de gabinete sabía hace varios meses el caso Polisi? Sí, al aire. Y Rodrigo Díaz se queda desmudado, e incluso en un programa Amigo lo apretan, y Rodrigo Díaz dice que me da una buena idea para cambiar a mi jefe de gabinete. Entonces cuando uno empieza a ver todo este entramado de cosas que se habían... O sea, meses antes el jefe de gabinete de la gobernación sabía que el caso Polisi iba a explotar, y el gobernador no sabía. Entonces, aquí hay una serie de cosas que, además, la brutalidad de esta grabación, la cantidad de confesiones de delitos que hay, yo creo que es como... Antes de que saliera la escena pública lo estaban viendo, porque las denuncias del señor, del señor Gerardo Silva, lo que pasa es que a él de un día para otro no lo dejan enchar más. Hay algo que a mí me gustaría agregar incluso con todo esto de lo que está pasando, porque, como bien decía la parte, en el otro momento la grabación como que está llorando, ya está como apretada de decir, oye, estoy en casilla en esta situación. Pero creo que también en un tema legislativo también tienen que ver, o sea, algo más duro respecto a estos temas, de la fundación y todo lo que está pasando. Y temas también en Chile por temas de corrupción y todo eso. Por ejemplo, y yo lo había mencionado en otra ocasión, que ahora con el proyecto de... Se promulgó el de delitos económicos que tiene que ver medio ambiente, esta persona, ¿cierto?, como polici, según este proyecto, no podría, o condenados por este proyecto, no podía postular nuevamente a cargos públicos. Y es sacarla, es sacarla a todas esas personas también de la política, porque esto es una aberración de lo que está pasando. Y yo lo digo por qué, y esto es lo último, porque, por ejemplo, hoy en Chile tenemos casos graves de corrupción. O sea, en mayo salió el Consejo General, ¿cierto?, que es de defensa del Estado, que el municipio con más casos de corrupción es la Florida, por ejemplo. Y esas cosas hay que condenarlas y tiene que existir una ley. O sea, tienen que, no sé, 2.500 millones que también se tienen que justificar. Tienen que ser condenables más duro y mayor fiscalización también en tema de esa materia. Pero, ¿cuál es el compromiso legislativo? Y solamente lo digo porque hace dos días, creo que fue dos días, se votó este proyecto de levantamiento del secreto bancario, que perfectamente esto podría ayudar, podría utilizarse, y se rechazó. O sea, lo rechazó en contra de los republicanos, ¿cierto?, y la UDI, pero estas cosas, estas herramientas podían hacerlo. Y como me dijeron, ayer me interpelaron y me dijeron, claro, va a devorar años este caso fundaciones, va a devorar años en el sentido del proceso judicial. Pero, ¿por qué por el momento no hacemos estas leyes que saquen a estos personajes involucrados en corrupción, involucrados, por ejemplo, como policía, y que ya no esté, ojo, a la promulgación de esa ley, fue antes de ayer por presidente de Vigera. Solamente un detallito, Julio César. Lo que pasa es que aquí no se puede decir cosas tan baladas. Y primero ella dice que el Consejo de Defensa del Estado ha dicho que el municipio de la Florida, está aquí el alcalde, es el municipio más corrupto de Chile. Yo eso no tengo ningún antecedente, ningún antecedente. Yo lo tengo, salió en mayo. Segundo lugar, sobre la ley del levantamiento bancario, el municipio más corrupto, en mayo salió. Sobre la ley del levantamiento bancario, perdónenme, hay una ley que propuló este mismo gobierno, y que asiche como vicepresidenta de la República, en abril del año pasado, donde cualquier, cualquier operación sobre 35.000 UF, me parece que... Sí, repórteme. Vamos a retomar, vamos a retomar. Promesa que retomamos. Entonces estábamos en una discusión aquí, bastante álgida, respecto a lo que señalaba recién Valeria, en relación a los casos eventuales de corrupción en el municipio de la Florida, y le tocaba la réplica al alcalde de la Florida. Alcalde. Bueno, vamos a volver con el papá de Matías Godoy, de Concepción. Estamos recuperando ese audio. Hay gente muy interesada y todo, pero vamos a... Surgió aquí un tema todo. ¿Podrías decirle lo que le dijiste, para que la gente entienda, por favor, por ejemplo, conciente, qué fue lo que le dijiste al alcalde, para que el alcalde pueda retomar? Sí, miren, yo mencioné que el Consejo de Defensa del Estado, en mayo, ¿cierto?, había mencionado que la Florida lidera los municipios con mayor cantidad de casos de corrupción de la región metropolitana. Eso. Solamente agregar algo muy pequeño detalle, siempre acá respetando el espacio. O sea, casi estoy... Pues es que entre medio comerciales, el alcalde me dijo que era una canalla y que me va a demandar. Entonces me imagino que ahora en este espacio... Y esto, en opinión mía, esto son noticias, ¿cierto?, del mostrador, que es un espacio periodístico. Y ahora démosle el espacio al alcalde. Ojalá pida disculpas por tratarme de canalla. Alcalde. Las canallas usualmente tienen que ver con actuar en contra de la honra de las personas sin que se puedan defender, utilizando un medio de comunicación. La Florida tiene 3.000 funcionarios. Según lo que ha dicho la señora Valeria, que es presente, que según nada más no sabe leer, el Consejo de Defensa del Estado habría hecho un ranking donde la municipalidad de la Florida es la más corrupta de Chile. Acá tenemos un exfiscal de distinguida carrera. Sería bastante difícil con ese nivel, con esa afirmación, que yo esté aquí, que estuviese tan libre de polvo y paja. Quiero decirte que yo jamás he declarado siquiera en una causa, en un tribunal relacionado con un caso de corrupción. Pero más allá de lo que yo diga, y especialmente después de lo que tú dices, quiero decirte que nosotros le preguntamos al Consejo de Defensa del Estado. ¿Tú sabes cómo se llama el presidente del Consejo de Defensa del Estado? Se llama Raúl Etelier. Acá está el oficio. Nombrado por este presidente. Nombrado por este presidente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es una larga explicación. Primero, señala que ellos, en el último párrafo, no hemos creado nunca un ranking. Por último, hago presente que el listado se elaboró con ingresos vinculados a municipalidades que a esta fecha mantenían vigentes con nuestros servicios, con indicación del delito investigado y la municipalidad relacionada en cada caso. Lo que no ha tenido nunca un objeto, elaboró un ranking. Valeria, por ejemplo, cuando hay una persona que vende una licencia a conducir, en una municipalidad, el alcalde tiene la obligación de denunciarla a 30 tribunales. Eso yo lo he tenido que hacer. Eso aparece en el listado de denuncias que está en el Ministerio Público y también lo maneja el Consejo de Defensa del Estado. En otro caso, un funcionario vende un medicamento regulado en una farmacia. Tengo la obligación de hacer esa denuncia. Son cinco causas. No son, en ningún caso, cinco causas respecto de la municipalidad en particular. Sí, son cinco. Y respecto de... Son cinco causas, dice la nota. Pero si son cinco causas, nosotros somos los denunciantes, Valeria. Valeria, nosotros... Estoy poniendo la nota, 17 de mayo. Es lo que acaba de decir el Consejo de Defensa del Estado. Pero estoy citando la información. El Consejo... Si es todo de prensa. Porque también entiendo que... Valeria, 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 Valeria. Lo que tú has hecho es... Alcalde, calma. Pero usted tiene la causa abierta en el municipio con la Contraloría. No, no. Sí, también. A ver, pero damos... Pero tranquilo. No, 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 si no se trata, no se trata. Es que ya me dijo Canaya... Tienes que hacerte calma. Ya me amenazo a ir a tribunales. Todo acabas. Le cité al mostrado y dije... También ya los llevé a tribunales. El mostrador está denunciado y querellado por la Municipalidad de la Florida. Ya. Porque tenemos la obligación frente a un hecho así. Y Publimetro también, porque lo tiene publicado Publimetro. Lo que te quiero señalar es... ¿Bio Biochilo también? No, no. Bio Biochilo no está en eso. ¿A cuánto ha llevado tribunales por la información que dieron, alcalde? A ver, ¿quién puede hacer una denuncia formal respecto de un delito de corrupción que tiene la titularidad para hacer ese ranking? ¿Un medio de comunicación? No. Lo tiene que hacer el Consejo de Confesión del Estado. Nosotros fuimos y le preguntamos. El Consejo de Confesión del Estado nos responde. ¿Qué dice? Dos cosas en un oficio que está disponible para el canal. Primero, dice, respecto de usted, o sea, respecto al alcalde, no hay ninguna causa abierta. No tenemos ninguna causa abierta respecto de usted como persona. Y en segundo lugar, dice que la municipio... Que no hemos creado nunca un ranking... Esperen, no, no, no. Perdona. De usted como persona, como Rodolfo Cáceres. Segundo. Sí. Ah, ¿sí? Sí dije en municipio de la Florida, pero ya. Acaba de decir que yo, como alcalde... Acabo de decir... Municipio de la Florida. La nota dice, bueno, el representante Rodolfo Cáceres. Valeria, te estoy diciendo... Municipio de la Florida. Valeria, si quiere este traspaso, el documento que llegó del Consejo ofensa del Estado. Si quiere, le mando a la noticia también. Pero, ¿por qué estás mintiendo? No estoy mintiendo. Ya, pero alcalde, tranquilo. El Consejo ofensa del Estado. Tranquilo, alcalde. Ya me amenazó ir a tribunales. Que es la persona jurídica. Ya me dijo canalla y ahora me dice mentirosa. Que es la persona jurídica. Sí, tranquilo, está bien, alcalde, tranquilo. ¿Pero qué? ¿Estás preparado para el debate jurídico? Vas a dejar que podamos explicar... Pero estoy leyendo... Esto no estoy... Alcalde, no estoy leyendo un tuit de cuentas falsas. Estoy leyendo noticias de espacios de periodísticos responsables. ¿Y por qué no va a ser vencido a la fuente? ¿Usted dice que demanda a todo el mundo? Vamos a parar, vamos a... ¿Pero por qué no va a ser vencido a la fuente? Pero insisto, si el alcalde me quiere llevar a tribunales, estoy a completa disposición de ir a tribunales. No se preocupe, no se preocupe. Está el papá de Matías Godoy también. No está esperando, vamos a hacer un pequeño alto, la bomba verde media. Ahí está la declaración pública, ahí le tomamos la cara a Matías Godoy, quien desde su teléfono lee, no sé, estas palabras que dan contexto al momento de la grabación, a la filtración de la grabación, y dan contexto también a lo que él hizo en su momento de autodenunciarse. Bueno, nos podemos ir, porque son las 12.21 minutos, sin darle la palabra al alcalde de la Florida, después a Valeria, de este impasse, esta situación que se vivió acá, con este cruce de información. Y bueno, alcalde, usted pide la palabra también para poder argumentar. Durante toda la mañana hemos sido testigos de lo que ha hecho el Frente Amplio, Revolución Democrática en particular, a lo largo del país. Más allá de la ropa interior en Concepción, lo brutal que ha sido este inglado para poder utilizar el dinero de los más humildes en favor de un sector político. Y ha visto de nada, es una asesora del senador La Torre, que está invitada en este programa, que saca un tema totalmente fuera de contexto, falso. Se le pide por favor que sea precisa, que no mienta, porque ha señalado que la municipalidad de la Florida es la más corrupta de Chile, a Pito de Escopeta. Su partido, su jefe, que era el que decía que no sabía nada del escándalo de RD, y después tuvo que reconocer que sí lo sabía todo, su jefe, bueno, ella quiere tapar con un dedo el escándalo de su partido político y emporca al resto. Y le pedimos, sea preciso. Y ahí el programa está mostrando. Nosotros le preguntamos al Consejo de la Comunidad del Estado, ¿existe un ranking de corrupción de municipalidad? No existe. Segundo, dice, respecto a usted, señor Carter, no hay ninguna causa iniciada en su contra, ninguna. Segundo, dice que el Consejo de ofensa del Estado participa en un montón de causas en donde las municipalidades son a veces investigadas y querelladas, y en otras bases son las que denuncian. Y en el caso de la Florida, y esto es lo más importante, porque el Consejo me saca a mí de cualquier sospecha, dice, con respecto a usted no hay nada. Respecto a la municipalidad, ¿qué es lo que sí importa? Yo sé que a usted no le importa, porque usted está pendiente de hacer lo que su jefe le dice, el señor La Torre, de defender a su partido, al costo que sea, pero usted sabe que hay 3.000 funcionarios que trabajan en la Florida y que usted dijo que estaban en la organización más corrupta de Chile. Lo que dice el Consejo de ofensa del Estado es que la municipalidad de la Florida tiene cinco causas en el Ministerio Público, cuatro de las cuales, cuatro, el denunciante es el municipio. Venta de medicamentos en farmacia, denunciamos nosotros. Venta de licencias de conducir, denunciamos nosotros. Un gimnasio mal construido, denunciamos nosotros. Hubo una sola causa en donde estaba partida. En el año 2017, la Contraloría hizo una investigación, un grupo de concejales se querelló, el Consejo de ofensa del Estado se hizo parte contra el que resulta responsable y el Ministerio Público tomó dos decisiones. En una fue sobre seguimiento definitivo y en otra la decisión de no perseverar. Cinco causas en cuatro somos nosotros. Entonces, usted señala sin ningún pudor, sin ningún respeto, no por mí, por gente común y corriente que está trabajando hoy día y que usted sin ninguna información las catalogó como la más corrupta de Chile. Quiero decirle que no somos en ningún caso esa organización que usted señala y no más relevante. Usted para hacer una afirmación, y yo le di la oportunidad durante la previa, le dije, tengo el documento en donde el Consejo de Defensa del Estado desmiente, desmiente. ¿Y sabe por qué? Porque actuar, actuar, actuar. Valeria, 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 actuar. Ah, no tengo réplica. No, si tiene réplica, el alcalde termina y tiene todo el tiempo para hacer la réplica. Valeria, habla alcalde. No, es que más que hable, escucha. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que es hacer, actuar con, hacer una canalla en la vida? Es teniendo la información, perseverar en una mentira. Tú te puedes haber equivocado, pero cuando yo te digo, tengo el documento, te lo estoy leyendo, te estoy diciendo lo que el Consejo dice, donde no existe ranking, la municipalidad no es lo que tú dices, y yo no tengo ninguna vinculación, y tú insistes, actuar con maldad equivale a una canalla en política. Por tanto, vas a tener que responder, a menos que te optes por pedir disculpas, no a mí, no a mí, sino a los funcionarios de la Florida, que tú los has catalogado como miembro de la organización más corrupta de Chile. La organización más corrupta de Chile es tu partido. Valeria, 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 la réplica de acá, pues Gabriel. No, mira, a ver, primero alcalde, primero de verdad cálmese, de verdad cálmese, porque entre medio de todo lo que pasó, me dijo canalla, me dijo que me va a llevar a tribunales, me dijo que estoy mintiendo, cálmese alcalde, yo no lo voy a insultar, pero tranquilo, tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Yo le dije, y esto es el mostrador, que usted dijo que ya los demandó y todo, y a mí me va a llevar, no tengo ningún problema, yo no le tengo miedo a nadie alcalde, y está bien que utilice la institución pública de la justicia, me parece excelente. ¿Y qué dice? El ministerio, o sea, el mostrador mencionó, según el Consejo de Defensa del Estado, 180 municipalidades enfrentan investigaciones por delito de corrupción. La región con más funcionarios comunales indagados en la metropolitana, dentro de las cuales la Florida, cuyo alcalde es Rodolfo Carte, figura como la unidad municipal con mayor cantidad de investigaciones por corrupción. La Florida, cinco causas de delito de malversación de caudales públicos y otras investigaciones por estafa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Yo mencioné, más investigados en la metropolitana, espérame, porque estoy y me replico. Entonces, frente a todo eso, y que se descolocó completamente, me trató de canella, solamente para aclarar, no es primera vez que el alcalde Carter me insulta. En un programa X que no voy a decir, me dijo alma negra, por lo cual nos reímos por mucho rato. Pero el otro alcance también que le hago, y creo que también debería demandar a Bio Bio, porque ellos igual dijeron, y pueden estar en el error, detectan diferencias por más de 4.600 millones en cuentas bancarias de educación de la Florida, igual demándelos, porque deben estar mal, yo creo, en todo lo que... Y lo otro es que usted, y permítame, porque también está la interferencia, que también demándelos, porque deben estar dando información falsa, todos los periodistas de Chile, información falsa. La Florida Corporación Municipal presionó jefe de contabilidad para no informar irregularidad contra la orilla. Demándelos también, deben estar hablando falsedad. Pero hay algo que a mí me gustaría hacer, un alcance importante, entendiendo que estamos en televisión. No es primera vez que usted amenaza a alguien con llevar a tribunales, ¿ya? Pero no es normal porque usted siempre ataca a mujeres. Y a mí es segunda vez que lo hace. Porque usted llegó a tribunales a su concejala, que pidió fiscalización en el municipio, que es del Partido Comunista, Marcela Bedrapo. Y usted también en el Consejo control en esta mujer. Y a mí me dice Canaya, y me dice Alma Negra, usted creo que siendo alcalde, porque todo el rato lo he tratado de alcalde, no lo he insultado en ningún momento porque usted es una autoría pública, compórtese a la altura del debate. Yo insisto, si usted me lleva a tribunal, ningún problema, alcalde. Y yo voy. Y llevo toda la información y la prensa de Chile que ha estado mintiendo en su contra. Ningún problema. Pero acá usted, yo podría decir, yo lo voy a demandar porque me está diciendo Canaya. No. Parece que hay que aceptar que usted es un poco más agresivo en temas de debates políticos. Y de verdad insisto. Yo estaba hablando y decía, no lo respondo. No, es que no voy a responder más allá porque al parecer dar información pública sobre investigación en el municipio para usted es un ataque. Y tuvo la oportunidad de clarificar. Y lo felicito. ¿Pero atrás de eso qué hizo? Amenazar, amenazar y descalificar. Por eso digo, no pierda cuidado. Respete también al resto. Pero no es primera vez porque, por ejemplo, el tema de injuria y calumnia que tiró contra y la trató de control en esta mujer. ¿En qué quedó ese injuria? Le quiero contestar lo siguiente. Primero, usted dijo, lamentablemente no podemos hacer el rewind. Usted dijo, no, 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 pero perdón, es que es fundamental responder a obra en este tema. Usted dijo que la municipalidad era la más corrupta de Chile. Lo dijo. Esa es una afirmación. Investigada la más corrupta. No, usted dijo que era la más corrupta de Chile. Tiene que hacerse cargo. Y respecto de las querellas, ¿sabe lo que ocurrió en la feria? Hubo una concejala que opuso a un funcionario municipal de pegarle a su mujer. Y lo hizo en el consejo municipal. El funcionario municipal le pidió al alcalde, y tiene el derecho legal, a exigir la defensa del municipio cuando alguien es agredido en el ejercicio de su cargo. Se le pidió a la concejala que le pidiera disculpas en el consejo municipal. No lo hizo. Y nosotros estamos obligados por la ley de representar al funcionario. ¿Y saben qué terminó? En una condena penal en contra de la concejala. Por tanto, usted nuevamente engaña la opinión pública. Porque lo primero, usted habla de la corrupta municipalidad de la Florida. Es un juicio suyo. Y lo segundo, respecto de la concejala en cuestión, es ella la que injuria y calumnia a una persona. Esa persona por estatuto administrativo le pide defensa a su empleador, que es la municipalidad de la Florida. La municipalidad lo defiende y termina ganando en tribunales y la concejala termina condenada por injurias y calumnia contra un funcionario municipal. Esa es la realidad. Entre comerciales, entre solamente... Tenemos que irnos cortes. Vamos a volver de inmediato. Vamos a seguir conversando para que cada uno tenga su tiempo. Pero tenemos que ir a todo. Seguimos contigo en la mañana, alcalde. Bueno, había quedado con la palabra. Disculpe, tenemos pausas pauteadas por horario. Así que... Pero usted quedó con la palabra. No, simplemente decir que lo que hemos visto en este rato es una técnica muy antigua en política. Es desviar la atención frente a un escándalo. La señora Cárcamo, Valeria Cárcamo, acá presente, es asesora del presidente de la Revolución Democrática. El mismo que decía que no sabía nada, lo sabía todo. Y la verdad, hemos estado toda la mañana viendo distintas facetas del escándalo de R.D. y sus fundaciones truchas. Y en un minuto desvía la atención a su afirmación falsa. Hemos acreditado con un documento por escrito, formal, del Consejo Nacional del Estado, donde señala que desde luego yo no tengo ninguna causa pendiente y que la municipalidad de la Florida no es ni de lejos la entidad más corrupta de Chile. Y ella insiste en empujar este debate. Pero en realidad por donde hay que dirigirse es hacia arriba. Si de verdad queremos mejorar esta situación, hagámonos cargo de lo que estamos viendo en este minuto. Partimos viendo un cadáver amarrado de pies y manos. Como el narco sigue matando gente. No hemos enterado hace pocas semanas que las listas de espera de los hospitales ya van en 2.700.000 personas. Hay problemas reputentes que los ciudadanos están viendo y esos problemas les chocan con la realidad del escándalo de las fundaciones. Por tanto, Valeria, más que desviar la atención, recibir instrucciones por el celular de su jefe para que desvie la atención. La verdad que no corresponde porque en vista que usted no está dispuesta a reconocer los hechos, Valeria, en vista que usted no está dispuesta a reconocer los hechos. Porque lo que el Ministerio Público dice, yo no tengo ninguna relación con ninguna causa penal. Ninguna. Lo dice. Pero si no le importa y además su partido, que vino a cambiarlo todo, ¿sabes? Ustedes decían que venían a defender a los más humildes. De las 3.000 personas que trabajan en la municipalidad de la Florida. No le hace sentido, Valeria, no le hace sentido que hay hombres y mujeres que trabajan en una institución que se llama municipalidad. Solo hacerle un punto alcalde porque a lo mejor, pero a lo mejor usted hoy día, a lo mejor usted hoy día puede aprender algo. Las mujeres somos independientes. Valeria, Valeria, le faltaste respeto a personas que trabajan honestamente. No, yo no lo funcioné. Dijiste eso. Tranquilidad, alcalde. Tranquilidad. Tranquilidad, alcalde, de verdad. Valeria, no sigas actuando. Acá, el alcalde alcalde, bienvenida al 2023. Soy una mujer política independiente y a mí nadie me dice lo que tengo que decir, pero no es primera vez. Es verdad, Daniel, después. Pero no es primera vez que usted amenaza, ataca e insulta a mujeres. No, a Valeria, Valeria, cuando le hizo la entrevista, la Marcela Vedá fue para mí. Y ojo, porque quiero dejarlo claro, clarísimo, que no se olvide hoy día en el programa, el alcalde Carter, un funcionario público, electo popularmente, llamó a otra persona, canalla, porque le leyó una noticia sobre él. Ese es el lamentable nivel de política que estamos viendo hoy en día. Entonces, condeno, ojo, y solamente aclarar, hace dos horas, dos o tres horas, no sé cuánto, dos horas, hablé y hablamos del caso convenio, hablé de revolución democrática, hablé que hay que condenar, que hay que tener penas más duras, que ojalá haya cárcel y todos los que estén involucrados. Pero ahora me dicen, no, ahora quiere sacar. Bueno, alcalde, insisto, si nuevamente quiere llevar a otra mujer con opinión propia, independiente de hombres a tribunales, créame que voy a estar ahí, principalmente en tribunal, aclarando todo. No tengo absolutamente ningún miedo, alcalde. Sin insultos, sin insultos. Yo te conozco, Valeria, y creo que no hay nada peor en la democracia que tratar de hacerse famoso a través de otra persona. Yo no soy del sector del alcalde Carter, no lo he sido y no lo soy. Pero estoy leyendo en este momento, y he estado leyendo todo este rato, el informe del Consejo de Defensa del Estado. Soy abogado, por lo tanto, te voy a dar un consejo, retráctate y discúlpate, porque lo que dice el Consejo de Defensa del Estado es exactamente lo que dijo el alcalde Carter. No hay imputación contra él, hay cinco querellas, cuatro de ellas presentadas por el propio municipio. Entonces, por lo tanto, lo que tú estás diciendo es falso. Esta es la fuente, Valeria. La fuente es el Consejo de Defensa del Estado. En democracia no hay nada peor que acusar a alguien de algo que no ha hecho, porque tú lo que haces es mezclar y finalmente te enojas porque tu jefe sigue siendo el senador La Torre, eso es cierto. ¿Y por qué se saca de eso? ¿Y por qué? ¿Por qué tú deberías estar trabajando? ¿Estás pagado por todos los chilenos? Yo te puedo decir que la Gemina Rincón te manda para acá, no sé. Perdona, mira, Gemina Rincón no me manda ningún sueldo. Pero por eso yo te digo que acá ninguno de los que están acá nos mandó nadie. Porque digo que ese es absurdo. ¿Se dan cuenta el nivel de mentiras de esta mujer? Porque, ojo, acá los dos han dicho, y Gabriel incorporándote, no, Gabriel incorporándote, has mencionado, acá te manda tu jefe. ¿Se han escuchado ustedes mismos? Perdona. Normalmente todas las mujeres que trabajan para alguien, ustedes les dicen que su jefe los manda. Le dicen lo mismo a las ministras, por ejemplo, que es el presidente que les manda decir cosas. No me estoy victimizando por tema de género porque tampoco lo entienden ustedes. Pero acá, según Rodolfo, según el alcalde Carter, se me viene miente, y obvio miente, el mostrador miente, y le leí solamente el título para que me insultara, para que me insultara, para que me llevara a tribunales, y solamente leí un título de una noticia y se descolocó absolutamente. Es muy triste que la lucha de las mujeres que han sufrido durante siglos, la discriminación, la violencia, se ha manipulado políticamente, así como manipularon a los más humildes con las fundaciones. Aquí Valeria se permite manipular la causa de las mujeres para poder escudarse de ella detrás de eso. Ella actúa, ella actúa política, ella actúa políticamente, actúa políticamente por instrucciones de su partido para justificar lo justificable. Y lo que le estamos pidiendo, que quede bien claro, en la Municipalidad de la Florida, Julio César y Monserrat, la mayor parte de las personas que trabajan son mujeres, en Seguridad Subana, en la Dideco, y ella se permitió decir, la Municipalidad de la Florida es la más corrupta de Chile. Quiere decir que las mujeres que ahí trabajan son parte de esa organización criminal, la única tergiversación, la única tergiversación es que la gente lo escuchó, la gente lo escuchó, y todos sabemos, perfectamente. Tenemos el audio de lo que dijo, vamos a poner el audio de lo que dijo, porque va a esperar. A mí me emplazó con un detallito, que yo no puedo hacer pasar. ¿Qué dijo? Son las 12.45, hacemos el alto, volvemos de inmediato para poner algo de orden.